Está haciendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. ¿Por qué no saldrá en la vida? Cuando hay un accidente, todos vienen la obligación de formar grupos de rescate. El tío nos ha amanecido. Si entramos en esa vida, nadie saldrá con vida. Nadie saldrá con vida de aquí. Si no van a vacinar ahora, al rescate, ahora, a la tienda de niños, a la tienda de abajo. Y veíamos precisamente parte del ensayo de Guastalla. Una obra que regresa nuevamente a la escena boliviana, esta vez de la mano del astillero y el búnker. Y precisamente, yo tengo hoy a uno de los actores de esta puesta en escena que usted podrá disfrutar próximamente en las tablas bolivianas. Por eso le quiero dar la bienvenida en latidos a Antonio Paredo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos. Pues gracias a ti por el espacio. Bueno, ahí estaba viéndome. Justamente, Antonio, veíamos imágenes de los ensayos, de lo que será esta puesta. Sí, bueno, a ver, empezamos esta temporada en el sábado 9 de abril. Vamos a estar en una temporada larga durante todos los fines de semana de abril, sábados y domingos. Es algo bastante inusual en Bolivia, en el medio artístico. Normalmente, las temporadas no duran tanto, pero es también una de las apuestas de esta producción y de la producción en general que hacemos en el búnker. Guatacha. ¿Qué es? ¿Qué historia cuenta esta obra? Vemos que esta justamente se desarrolla a partir de un conflicto en un espacio minero y luego viene, ya se desarrolla el conflicto de la obra. Guatacha es el término que se usa para nombrar lo que son los sacrificios humanos en las minas. No sabemos si se han hecho, nadie sabe, pero todos hablan de él. También se hacen algunos sacrificios, se dice en las construcciones, que es similar. Pero bueno, esta obra surge a partir de una noticia en el periódico, que salió hace varios años, donde una mujer denunciaba que se habían secuestrado a su hijo para ser guatacha. A partir de ese artículo, que después se vio que no fue así, la mujer, perdón, el director y dramaturgo de esta obra, que es Luis Miguel González, que es español, decidió escribir un texto. Y nosotros ya como búnker, casa de creación, decidimos trabajar con él hace unos cuatro años en otra obra. Esta es la segunda coproducción con España y aquí estamos contando la historia de una mujer que denuncia y pide a uno de los dirigentes del sindicato que le devuelvan a su hijo. Y ahí se empieza un debate filosófico, religioso, político, tratando de encontrar la verdad de este niño y este dirigente termina en una batalla con el tío sin saber qué cree. No vamos a dar spoilers. No, no, para nada. ¿Qué elenco está al frente del montaje de la obra? ¿A qué personajes vamos a poder ver? Nosotros trabajamos normalmente, bueno, es un elenco creado para la obra, trabajamos con el búnker como productor, siempre trabajamos de acuerdo a los proyectos y el elenco va variando. En este caso tenemos a Claudia Ocio, Fernando Romero, Marcelo Sosa, Raúl Piting Gómez y yo como actores, que es un elenco de mucha experiencia. Todos tienen ya mucho recorrido en el teatro y ya hemos trabajado en diferentes proyectos con cada quien. Y bueno, los personajes, te decía, el dirigente minero, está la madre y de ahí tenemos una serie de múltiples personajes. Es un cura que es el que empieza también un debate filosófico religioso con el ateo del dirigente minero. Tenemos los que provocaron la huatacha, tenemos al tío de la mina que creo que es uno de los, o el protagonista realmente y gracias a quien estamos haciendo este espectáculo. Así que cuando hablamos de una obra con cinco actores, no son cinco personajes y estamos más o menos por los diez personajes. O sea que vamos a ver algo muy, muy diverso. Una obra que va evolucionando también sobre el escenario, supongo, a medida que vaya su presentación. ¿Cómo ha sido este proceso de aprendizaje de texto, de prepararse para la puesta en escena? Nosotros venimos, bueno, el estreno ha sido en octubre del año pasado. Tuvimos una pequeña temporada de dos fines de semana. Se quedó gente afuera, así que por eso estamos reponiendo. Yo creo que, bueno, hay un mito dentro del teatro moderno que alguien dijo que dijo, ¿no? Pero en todo caso todos estamos de acuerdo que más o menos una obra toma cuerpo a la representación número 30. Entonces, para nosotros es una de las cosas y de las razones por las cuales hacemos temporadas largas. Creemos que una obra de tres presentaciones al año es insuficiente para los artistas y para el público. Claro, todos contentos con llenar tres presentaciones al año, pero eso no tiene mucho sentido porque, como tú dices, hay un proceso. Y en escena, para nosotros hacerla cada vez, vivir esa experiencia cada vez, es una cuestión de profundización de justamente esa discusión, ese debate, ese tema que es tan, para nosotros tan importante como es la realidad que sucede en las minas y que es algo que sucede en nuestros tiempos. Creo que esa profundización a nosotros nos lleva a crecer también como artistas y seguramente para el público también va a encontrarse cada vez con una obra mucho más sólida artísticamente. La obra, decíamos que era una reposición porque ya se había estrenado en el 2021. ¿Ha variado la obra en concepto, en estética, en puesta? No, el concepto es el mismo, la estética es la misma. Lo que te digo varía, bueno, en teatro de presentación a presentación es otra cosa. O sea, siempre va a ser una experiencia distinta y en realidad lo que va a tener que variar es el público y eso es lo que realmente va a cambiar. ¿Solamente Huatacha se podrá ver en La Paz o tendrá otro circuito de presentaciones, Antonio? Estamos estudiando las posibilidades. Si vas, espero que vayas. Sí. Te darás cuenta que es una puesta en escena particular que ha sido creada específicamente en el espacio del búnker. Entonces, técnicamente para nosotros es un conflicto, pero esperamos encontrar en otras ciudades que podamos solucionar estos temas técnicos, sobre todo porque queremos mantener la esencia estética de la obra y en ese sentido, pues en la medida en que encontremos posibilidades y condiciones, estaremos en todas las ciudades que podamos. Entonces, ya casi para cerrar, me gustaría que me hablaras de tu personaje. ¿Qué haces justo tú dentro de la obra? Un poquito, sin decirle al público. Bueno, esto no es parte del guión. A ver, yo soy Franklin, el dirigente minero, que acepta llevar encima a cuestas su tragedia. La tragedia, en todo caso, de enfrentarse a sí mismo y sus propias creencias, o no creencias, porque es un personaje ateo. Él no cree en ningún tipo de religión, en ningún tipo de Dios, pero sin embargo, no voy a spoilear, pero al final de la obra termina enfrentándose al tío. No sé si eso es una locura o una forma de creer. Entonces, ya, para cerrar, sí, Antonio, vamos a hacer la invitación a los televidentes que nos están acompañando en esta emisión de Latidos para que no se pierdan la apuesta de Guatacha. Bueno, los invitamos sábado y domingo, y todos los sábados y domingos de abril, a partir de las 17 horas estaremos recibiéndolos en el búnker Casa de Creación, que es en la zona de la terminal, de la terminal a una cuadra bajando esa torre blanca. Ese es el búnker. Los esperamos. Están bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Antonio, entonces, por ponernos al tanto de lo que trae esta apuesta en escena. Ya me has hecho la invitación, entonces yo sí o sí tengo que ir, porque además vamos a estar cubriendo también de lo que sucede con la apuesta en escena para tener también repercusión luego con el público de lo que ha podido apreciar sobre las tablas. Por favor, sea un placer. Muchísimas gracias. Ya regresa, Habia Yala, televisión, un continente de culturas.